acá. Muy bien, buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos, continuamos con esta prácticamente tercera semana del mes de julio, mes de la patria, mes del bicentenario, mes en el cual, de alguna otra forma, tenemos que demostrar nuestro sentido de patriotismo, nuestro sentido de identidad, identificándonos con los colores, con las acciones de nuestra nación, en este caso, nuestra patria, ¿no? Y así que estamos invitados a la celebración por este bicentenario, de una otra forma, que la situación no condicione la muestra de nuestra identidad. Queridos estudiantes, queridos alumnos, vamos a continuar con esta labor académica, desarrollando, eh, la actividad que hemos dejado, que se ha vencido el día de hoy, así que, la desarrollamos, automáticamente, también van a aparecer las notas, en breve, y nosotros vamos a poder contrastar, decir, wow, acá, debemos marcar esta alternativa, acá debemos marcar esta otra alternativa, ¿ya? La actividad está sobre dieciocho. ¿Cuántos puntos vale cada pregunta? ¿Está bien? Profesor, creo que cada una debe valer más que otra. Debe valer una más que otra, ¿no? Vamos, para la próxima, vamos a poner así, con paréntesis, cuánto vale cada pregunta. Da tres puntitos para cada pregunta, está fácil, y vamos a ver cómo está, cómo la hemos plasmado, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, usted está sujeto a preguntar, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Vamos acá, chicos, vamos a empezar, ¿sí? ¿Visualiza a Santiago Alvarado? Sí, profesor, sí se ve. Ok, muchas gracias, campeón. Profesor. El que se ha vencido el día de hoy, les decía, ya este es lo que ustedes han visto. La explicación estaba bien clara cuando hablábamos de raza cenita, los descendientes directos de Noé, ¿no? Muchas son las historias que se han escrito y los libros, ¿no? Como también este libro de Noé y otros libros más. Pero la Biblia nos da una gran versión acerca de Noé y de la labor que hizo. Después del diluvio, ¿no? Su familia tuvo que poblar la tierra nuevamente, porque recuerden que Dios mandó todo lo que había sobre tierra, ¿no? Y prácticamente, a través de una serie de jubiles, que condicionó la existencia de vida. Por lo tanto, los descendientes directos de Noé son considerados los de raza, semita, expresión que utilizan para ello, ¿no? No, semita, descendiente directo de Noé. Yo imagino que la gran mayoría puso esa respuesta, porque la repetimos una y otra vez durante el desarrollo. Ahora, va a venir un punto donde hay que responder y otro punto que hay que completar, ¿no? En la actualidad, el territorio de la cultura hebrea es, lo repetimos dos, tres veces, en Líbano no puede ser, en Pakistán tampoco, es el territorio de Palestina. ¿Cierto? Ustedes por ahí pusieron Palestina, profesora, ¿a la cual de los Palestina, profesor? Ah, es que Palestina, acá está la respuesta. Ahí ya estamos sombreando con eso. ¿Quién fue el primer patriarca de los hebreos? ¿No? Pero en la tercera pregunta, ¿quién fue el patriarca? El primer patriarca, todavía no lo hizo. Primero, recuerden ustedes que el primero va a ser con quien salen de la ciudad de Ur, hacia la tierra prometida, porque su Dios ya ve y había prometido, en este caso. ¿Quién va a ser el primero? Ah, Moisés no puede ser, Moisés es el libertador del pueblo de Israel, pero en Egipto. Odiseo, no, porque estamos hablando que Odiseo es prácticamente un personaje, ¿no?, de los libros de Homero, cuando se habla de la Odisea, ¿no?, cuando se habla de Liliada. Ahora, la respuesta en la pregunta tres es Abraham, hasta ahí está como que dice fácil la cosa, pero en la pregunta cuatro, ya va cambiando el formato, dice, ¿Se llama así a la época en que las tribus serán gobernadas por los ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos en este caso? ¿Los? ¿Quiénes eran los patriarcas, cierto? Los patriarcas. Ahí va a estar entre los patriarcas, va a estar Julio. ¿Quiénes eran los...? Perdón, la pregunta cuatro se llamaba así a la época en que las tribus serán gobernadas por los ancianos. ¿Cómo se llamaba en esta época? La época de los patriarcas, ese líder, el más anciano. Las preguntas están relacionadas a ello. La pregunta cinco dice, ¿Quiénes eran los patriarcas? Empecemos. ¿Habrá? ¿No? El primero fue Abraham. ¿Moisés era un patriarca? Sí, profesor. Ok, muy bien. En la alternativa, ¿cuáles han marcado ustedes? Sí, la última. ¿Cuántos marcaron la última? Muy bien. Marqué la última, profesor. Ok, muy bien, correcto. ¿Quién más marcó la última? Moisés sí puede ser, pero Judás y Pedro no. Cuando puso Pedro, condicionó. En la 1, Julio, Rómulo y Remo, tampoco. Cuando pusieron a Abraham, pudo ser, pero su hijo Isaac, bueno, está bien, Isaac continuó el legado. Y cuando pusieron ninguna de las anteriores, ahí está la respuesta correcta, queridos amigos. Respuesta correcta, ninguna de las anteriores. ¿Quién liberó al pueblo hebreo de la opresión egipcia? Ahí lo tenemos a Moisés. ¿Sí? Ahí está Moisés. Ilustra, ahí tenemos. Bien, queridos estudiantes, esta fue la actividad que ustedes realizaron hasta el día de ayer que se presentó. Ahora, lo que hace un ratito, acaban de visualizar ustedes, vamos a cerrar acá. Oh, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Hace un ratito ustedes visualizaron también una práctica, una actividad, en este caso, prácticamente para recordarles cuáles serán las características de la religión, religión monoteísta, no se olvide. No, en época de los jueces, uno de los jueces más conocidos va a ser Sansón, en la época de los reyes, Salomón, David, no en este caso. Bien, queridos estudiantes, hasta ahí desarrollamos nosotros lo que es esta actividad concerniente a los hebreos. ¿Sí? Ahora, vamos a tener en cuenta algo muy, muy claro. Tenemos la nota de esta actividad que hemos realizado, ¿no? Ahora, nos faltaría un pendiente más, que es la actividad que ustedes hace un ratito visualizaron, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta cómo, cómo lo van presentando, ¿está bien? No, ahora esa actividad la vamos a tomar en el siguiente bloque. ¿Está bien? En el siguiente bloque les tomo la actividad, así usted tiene, va a tener dos notas, ¿no? Concerniente al tema de los hebreos, en este caso. ¿Sí? Algo que no quede, o lo aplicamos ahorita y continuamos con la actividad de lo que son los hebreos. Porque ustedes me dicen, y lo subimos a la... Les comparto por acá el archivo para que lo vayan desarrollando hasta que yo también, pues, lo suba a la plataforma. ¿Les parece? ¿Sí? Pulgar arriba, ¿correcto? ¿Sí? No está tan difícil, yo sé que ustedes lo van a hacer, correcto. Ahí está, muy bien. Viendo la hora, vamos a tener que pasarlo para la siguiente, para el siguiente bloque. ¿Les parece? Porque nos va a quedar solamente ocho minutos, porque ocho y cuarenta se cierra la sesión del Zoom. ¿Sí? Se cierra la sesión del Zoom y no puedo condicionarlos a ocho minutos de desarrollar una actividad. Que si bien es cierto, es para marcar, pero igual, de todas maneras, va a ser el condicionante. ¿Sí? ¿Les parece? En el otro bloque contra actividad. Vamos avanzando con lo que tenemos planeado el día de hoy. Vamos a ir compartiendo la primera parte de una civilización muy importante. De esta gran civilización también. Vamos a hablar acerca de la civilización persa, o los persas en este caso. No tema propio para los estudiantes de primer año de secundaria. Ahora, cuando hablamos de la civilización persa, nos vamos a tener que remontar a la edad antigua. ¿No? Estamos en la misma edad antigua. Venimos hablando de cada una de esas civilizaciones del mundo antiguo. Los persas van a ser una civilización que va a convivir a la par también con Mesopotamia, Egipto, los fenicios, los hebreos. Como les dije hace varias clases atrás, mientras que están viviendo los egipcios en la parte noreste de África, los fenicios en todo el litoral del Líbano, los hebreos están en la búsqueda de esa tierra prometida, la Mesopotamia está condicionada en su territorio. Van a haber otros pueblos. Uno de esos pueblos que se van a desarrollar también muy cerca a esta media fértil van a ser los persas. Pero los persas van a ser dos grupos de familias muy importantes en el sentido de que así va a empezar. Van a estar en el territorio persa los medos y los mismos persas. Pero los medos van a ser los superiores en una de las primeras etapas a los persas. Van a condicionar al pueblo persa. Y los medos condicionan prácticamente a los monarcas o reyes, en este caso de los persas. Hasta la llegada de uno de ellos, que no se deja dominar y exige su supremacía como tal y condiciona a los reyes medos. Al condicionar a los reyes medos, acaba con el rey medos, unifica el territorio y surge la civilización persa. O en el imperio persa, como lo conocemos en la historia universal, que lo vamos a desarrollar. Por lo tanto, ¿cómo se va a presentar esta cultura? ¿Cuál va a ser su ubicación geográfica? ¿Cuál es el territorio en el cual se van a desarrollar? ¿Cuál es el título? La civilización persa. Acá te lo pongo, este, Tuguito. Ahí lo tienes. La civilización persa. Vamos, no, Tuguito ahí. Sí, civilización persa. Muy bien. Ese es el tema del día de hoy. Civilización persa. Hoy, prácticamente, 21 de julio del 2021. Tuguito. Partimos con esta civilización y lo que va a traer consigo. ¿Sí? Bien. Una gran cultura, para empezar. La ubicación, un punto estratégico, no lo visualizan acá. Este es prácticamente el territorio de la península de Arabia. Es el territorio de Irán, Irán, el testigo del crecimiento de estas dos grandes culturas. Digo dos, porque sus inicios fueron dos ciudades independientes, ciudades, estados independientes, pero que una va a ejercer dominio sobre la otra, que va a ser los medios. Hasta cierto tiempo, porque de ahí se van a levantar y van a cambiar. Este es el territorio, el territorio de Irán. De Irán, en este caso. El testigo del surgimiento de esta gran civilización o de este gran imperio. Porque todo lo que ustedes ven con amarillo, queridos estudiantes, es lo que logró expandir sus territorios, ¿no? Los persas. Lograron dominar muchísimo, prácticamente. Miren, tenemos ahí el río Éufras, el río Tigris, bajo los dominios de los persas, imagínense. Y parte del territorio de la zona de Egipto, todo Fenicia, todo Hebreo, todos estos territorios son lo que abarcó el gran imperio persa. Vamos a ubicarnos, ¿no? Como se dice, en el territorio de lo que se conoce hoy en día como Irán. En el territorio de Irán va a haber una meseta plana, ¿no? Algunos lo llaman como el trípode, como se dice. Pero va a haber una meseta. Es una formación geológica de la superficie terrestre. Ojo, ahora. Es en este territorio, ¿no? Aproximadamente con una cantidad mayor en kilómetros cuadrados, de millones. En la cual, ¿no? Por eso dice trapecio, ¿no? La superficie que se levanta, morfología terrestre, plana. Y en este territorio, se van a dar la formación de esta, de este gran imperio, que va a ser conocido como los persis. Por el norte, ¿no? Por el norte va a tener, en este caso, bien marcado a los estados de Mesopotamia. Al oeste va a estar prácticamente el Golfo Pérsico. Al sur, Turquestán, ¿no? Turquestán. Después vamos a tener al oeste la India. Y ese va a ser el marco en el cual se van a desarrollar, pues, esta civilización. El territorio ahí bien marcado, ustedes lo van a ver de rojo. No, no, territorio en la meseta de Irán. ¿Ya? No se olviden, vamos acá. Al oeste, Mesopotamia, ¿no? No, prácticamente. El Golfo Pérsico. Al sur, Turquestán. Al norte, prácticamente. Y la India al oeste. Vamos viendo ahí. Vamos acá. La antigüedad, prácticamente, es segundo milenio antes de Cristo. Y se van a dividir en dos primeros pueblos. Antes de su formación, de su unificación, ahí tenemos los dos pueblos. Los pueblos, las, la... Los pueblos de los Medos y el pueblo de los Persis. Ambas ciudades muy independientes. Que su unificación va a condicionar y va a dar el surgimiento de lo que hoy en día conocemos como este gran imperio Persis. Vamos a ver. Bien, muchachos. Vamos al regreso. Vamos a volver a retomar y vamos a continuar explicando acerca de esta civilización Persis. Teniendo en cuenta y la indicación. ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.